Bienvenidos nuevamente al curso de Android. El día de hoy hablaremos del capítulo 6, la creación y el manejo de actividades. Entre los temas que vamos a ver el día de hoy serán los diferentes tipos de vistas o de layouts que tenemos disponibles en Android para poder crear elementos visuales, así como la creación de estos desde archivos XML y desde archivo Java o desde código Java. También vamos a hablar un poco sobre los logs de depuración en Android que nos permiten ver ciertas propiedades, variables o estados de mi aplicación en una consola. Una vez creado un proyecto en Android y para poder iniciar con la creación de la interfaz de usuario de una aplicación, se debe tener en cuenta que ésta debe de ser diseñada usando una estructura de jerarquía de vistas, también llamadas View, y grupos de vistas llamadas View Group. Las vistas o los Views son usualmente elementos gráficos como botones, campos de texto o etiquetas, y los View Group son los contenedores invisibles en los cuales nos enfocaremos el día de hoy. Estos definen cómo las vistas son presentadas en la pantalla. La clase View Group es la clase base que se tiene para los Layout Manager. Existen diferentes tipos de View Group con diferentes características. Por ejemplo, tenemos los Linear Layout, los cuales permiten organizar a las vistas en su interior en una única fila o columna, dependiendo de la orientación que se establezca, horizontal o vertical. También tenemos los Frame Layout. Este es un tipo de contenedor que dispone de todos los elementos vista alineados en el vértice superior izquierdo del contenedor, por lo que si se añaden dos o más elementos, estos se apilarán. El Table Layout permite alinear los elementos en su interior en un formato de filas y columnas. Un aspecto a considerar es que este tipo de contenedores no tiene límites fronterizos en sus celdas, filas o columnas. Los Grid Layout son contenedores introducidos a partir del API 14 de Android, la versión 4.0. Se caracteriza por dividir en líneas invisibles el espacio. Estas líneas forman una cuadrícula que permiten la definición de filas y columnas. Los elementos Viewings interior pueden ocupar una o varias celdas de manera horizontal o vertical. Absolute Layout se encuentra obsoleto desde la versión de API 3 de Android. Permite organizar a las vistas en su interior por posiciones en coordenadas específicas de X y Y, tomando en cuenta que el punto 0.0 se encuentra en la parte superior izquierda de una pantalla. Los Relative Layout son quizá los elementos View Group más poderosos y flexibles con los que podemos encontrarnos, ya que permiten posicionar a los elementos vista en su interior en relación a otros elementos vista y a su propio contenedor. Los List View son un tipo de View Group que permite mostrar elementos en una lista vertical con una barra de desplazamiento por default, también llamada Scroll. También tenemos los Grid View. Un Grid View permite mostrar los elementos en una tabla bidimensional con una barra de desplazamiento tanto horizontal como vertical. Por último, tenemos los Tab Layout. Estos permiten crear una interfaz de usuario con pestañas, las cuales pueden contener Views dentro de una sola actividad o usar pestañas para cambiar entre diferentes actividades. El día de hoy veremos en un ejemplo práctico el uso de Tab Layout y el uso de List View. Hablemos un poco sobre los recursos de una aplicación. Al ejecutar una aplicación, independientemente si se realiza en un emulador de Android o en un dispositivo físico, los archivos que la aplicación usa, aparte del código fuente, son manejados como recursos dedicados para la aplicación. Para el buen funcionamiento de la aplicación, estos deben de ser agrupados en directorios de recurso bajo la carpeta RES de un proyecto con un nombre especial. El sistema Android usa automáticamente el recurso basado en la configuración del dispositivo, por lo que el desarrollador no debe preocuparse por definirse qué elementos utilizar en cada situación que se presente. Algunos de los tipos de recursos que se tienen disponibles son Los recursos de animación, los cuales permiten definir animaciones predeterminadas. Existen dos tipos de animaciones disponibles, las cuales veremos más adelante. Las animaciones tipo Twin son almacenadas bajo la carpeta Anim o Animator. Y las animaciones de tipo Frame son almacenadas bajo el directorio Drawable. Los recursos de color definen un color que permite cambiar según un estado del componente. Son guardados bajo la carpeta Color y su acceso a través del código es mediante la clase R.Color. Los recursos dibujables definen imágenes de mapa de bits en formato PNG, JPG o GIF o en archivos XML de tipo Bitmap. Se encuentran guardados bajo la carpeta Drawable y son accedidos en la clase Java por R.Drawable. Los recursos Layout, los cuales hemos visto anteriormente un poco, definen la disposición de la interfaz de usuario, guardados bajo la carpeta Layout y accedidos desde código por R.Layout. Los recursos de menú definen el contenido de un menú para la aplicación. Guardados bajo el directorio Menú son accedidos por la clase R.Menu. Los recursos de cadena de texto definen precisamente cadenas de texto, arreglas de cadenas de texto y plurales. Los plurales son opciones para arreglas de concordancia gramatical con una cantidad y pueden incluir un formato y un estilo de cadena de texto. Guardados bajo Values son accedidos por el código bajo R.String, R.Array y R.Plurals respectivamente. Los recursos de estilo permiten definir el aspecto y el formato de los elementos de la interfaz de usuario. Guardado bajo la carpeta Values son accedidos por R.Style dentro del código. Por último tenemos los recursos de datos en bruto, también conocidos como RAW. Contienen archivos que son guardados de forma original y que se necesitan leer mediante flujos de datos, manejados por Stream o Input Stream. Este tipo de archivos son archivos de audio, video, de texto, etc. Se encuentran almacenados bajo la carpeta RAW y son accedidos desde el código por R.RAW. Vamos a pasar a la creación de un ejercicio práctico. En esta ocasión vamos a ver el ejemplo de creación de interfaz de usuario desde código y desde un archivo XML. Vamos a crear un nuevo proyecto y una vez teniendo abierto el archivo main o el archivo principal, vamos a agregar, en este caso, un nuevo elemento view, un text view. Bien, automáticamente, si se logran percatar, aparece dos propiedades, su ancho y su alto. Nosotros adicionalmente vamos a agregar una propiedad ID. La propiedad ID me va a permitir identificar de manera única a este text view en toda la aplicación. También vamos a agregar una propiedad text, la cual me va a permitir definir el texto que la etiqueta va a mostrar en pantalla. Antes de pasar a definir esta nueva propiedad, vamos a explicar un poco estos tres elementos que acabamos de definir en el text view. El ID, como les comentaba, va a permitirme identificar de manera única a mi text view, ya sea dentro de este archivo activity-main.xml o desde mi archivo Java, el cual esté asociado este archivo layout, de layout. También tenemos la propiedad de ancho, layout-wide, el cual me determina o me especifica cuál va a ser su dimensión a lo ancho del text view. Y en este caso, el layout-height, la propiedad de alto, me va a determinar o especificar cuál va a ser el alto. GrabContent es una propiedad que me indica que va a tomar el ancho o el alto del contenido que maneje el text view. Es decir, si tiene únicamente la palabra hola, el text view va a tener el ancho y el alto de esa palabra. Además de GrabContent, tenemos MatchPattern y FillPattern, las cuales me van a indicar que se acople completamente al contenedor padre, que en este caso es un linear layout. Como podemos observar, estamos haciendo un uso de uno de los layouts que vimos en teoría hace un momento. Vamos a agregar el texto a este text view. El cual será elemento text view únicamente. También vamos a agregar un elemento edit text. Los edit text también comparten las propiedades de ancho y de alto de los text view. De hecho, cualquier elemento view o view group tiene como parámetros obligatorios o como propiedades obligatorias a especificar su ancho y su alto. Vamos a agregarle de igual forma un id. Arroba más id edit text. Y vamos a agregarle una propiedad height, la cual me va a permitir tener texto, el texto elemento edit text, como marca de agua en este elemento view. También tenemos por aquí los botones o los botones. Noten como automáticamente también carga el ancho y el alto para nosotros especificar sus valores. Grab content y grab content. El id, muy importante. Su texto. Elemento button vamos a ponerle. Vamos a pasar a ver cómo se visualiza esta interfaz. Aquí mismo, sin ejecutar la aplicación, esta pestaña de diseño me permite ver de manera preliminar cómo se visualiza una interfaz en XML. En dado caso de que les llegue a dar problemas la visualización del archivo, únicamente cambiamos el nivel al nivel 21. Y bueno, podemos observar aquí que se aprecia una etiqueta. Se aprecia el edit text en el cual podemos escribir texto y un botón. Vamos a pasar ahora al archivo Java en el cual debemos modificar o debemos definir, mejor dicho, cómo invocar un archivo layout para que pueda ser usado por una actividad. Vamos a definir primero un botón, el botón creado en el archivo XML. También dentro del método ONCREATE, que recordemos es uno de los métodos del ciclo de vida de una actividad. Aquí vamos a definir el diseño de interfaz desde un archivo XML. Para esto, después del super.onCREATE, vamos a invocar el método setContentView, el cual va a recibir como parámetro un recurso de tipo layout. Recordemos que para acceder desde Java a un recurso ubicado en la carpeta layout, es mediante r.layout.y el nombre del archivo al cual estamos haciendo referencia. Y posteriormente vamos a poder instanciar el elemento botón. Esto se hace creando un nuevo objeto de tipo button e invocando al método findViewById, el cual busca dentro del archivo ActivityMain la referencia r.id.button. En dado caso de que esta no exista, va a marcar un error. Entonces hay que tener especial cuidado cuando instanciamos objetos de tipo view y no se encuentran en un archivo. Estas dos, bueno, esta línea de código que agregamos de setContentView se agrega de manera automática al momento de crear una nueva actividad. Es decir, se enlaza o hace referencia a su archivo layout por default. Ahora lo único que queda por hacer es ejecutar la aplicación o correr la aplicación en un dispositivo o emulador, el que sea de su preferencia o el que tengan al alcance, para poder visualizar cómo es que se crea la interfaz de usuario desde un archivo XML. Aquí todo el trabajo lo hace el archivo XML o toda la carga del layout la tiene el XML. Desde código lo único que estamos haciendo es crear un vínculo. Y bueno, aquí aparece, es muy idéntico a lo que vimos en la previsualización del archivo XML. Bien, ahora pasaremos a ver la definición de una interfaz de Android mediante código, todo desde Java. Lo primero que vamos a hacer es crear un objeto LinearLayout, el cual va a venir a sustituir al elemento ViewPadre que se encuentra en el XML. Se llamará MillinearLayout y recibe como parámetro el contexto de la actividad. El contexto se puede obtener mediante DIS siempre y cuando se esté dentro de la clase a la que estamos haciendo referencia. Posteriormente a mi LinearLayout vamos a agregarle una orientación. Recordemos que un LinearLayout lleva como parámetro obligatorio, como propiedad obligatoria definida su orientación. Tenemos la vertical y la horizontal, las opciones de vertical u horizontal. Una vez creado un LinearLayout, vamos a crear un objeto Button, el que hemos definido en la parte de arriba. Vamos a crear un MiBotón de la clase Button, el cual también recibe como parámetro el contexto de la actividad. para poder ser creado. A este botón le vamos a añadir su propiedad Text, el texto que definirá el botón y dirá Botón Creado desde Código y Ya. Ahora vamos a definir una serie de propiedades llamadas LinearLayoutParams. Los LinearParams son los parámetros que en este caso tendrá el elemento botón y el elemento LinearLayout posteriormente, con los cuales van a poder ser visualizados en pantalla. Es importante definir aquí que los LinearParams deben de ser creados en base al tipo de LinearLayout que contendrá al elemento Vue. Si creamos un LinearLayout, los LinearParams deben de venir desde LinearLayout. Hay que tener especial cuidado ahí en esta sección. Como pueden observar, existen LinearLayoutParams para diferentes tipos de layouts. Recibe en este caso como parámetro las propiedades de ancho y alto, es decir, el LayoutWide y el LayoutHeight. Los dos, bueno, en este caso será MatchParent y el segundo, GrabContent. ViewGroup.LayoutParams.GrabContent Ahora vamos a añadir al elemento View MiBotón las propiedades que acabamos de definir en la parte de arriba mediante SetLayoutParams le indicamos o le pasamos como parámetro los parámetros layout de ancho y alto y ahora al LinearLayout vamos a añadirle el elemento View MiBotón es decir, a anidar el botón dentro del LinearLayout para que pueda ser mostrado recordemos que este es una jerarquía o es una estructura jerárquica ahora vamos a agregar los LayoutParams que serán incluidos en el LinearLayout ya que únicamente hemos especificado su propiedad de orientación también el LinearLayout requiere indicarle sus parámetros en este caso se llamarán LayoutParams 2 y como propiedad de ancho y alto serán ViewGroup.LayoutParams y el segundo será lo mismo así que copiamos y pegamos es decir, mi LinearLayout ocupará completamente su contenedor que es la pantalla tanto en ancho como en alto bien, por último a mi LinearLayout vamos a añadirle estos parámetros o estas propiedades definidas mediante SetLayoutParams LayoutParams2 y vamos a utilizar el método SetContentView para crear el Layout pasándole como parámetro ahora mi LinearLayout y no la referencia al archivo Activity-Main que es la que tiene la interfaz desde XML para que se pueda visualizar adecuadamente debemos comentar las dos líneas de código de abajo e instalamos la aplicación bien, podemos observar aquí el botón que dice botón creado desde código si presionamos no hace absolutamente nada solamente es un botón el siguiente paso es precisamente asignarle un evento o un click list genera ese botón y ver el uso de Intents para eso bueno tenemos ya previamente creada una actividad llamada segunda actividad esta segunda actividad servirá para lanzar un intent desde el botón y que pueda ser visualizado lo primero que vamos a hacer en nuestro MainActivity es añadir un añadir el método SetOnClickListener a mi botón y vamos a crear un nuevo evento OnClickListener los eventos de botón los veremos el siguiente en el siguiente tema en el siguiente capítulo por lo tanto no me enfocaré mucho a definir cómo se crean simplemente vamos a crear una clase interna del método OnClickListener el cual sobreescribe un método OnClick en este caso se llamará evento click y vamos a crear primero el intent antes vamos a preguntar si el elemento View que está entrando como parámetro en el método OnClick es igual a mi botón es decir si mi botón es el que está invocando a este método OnClick entonces vamos a realizar la acción de crear un nuevo intent y lanzarlo recordemos un intent es un mensaje definido así que permite enviar información o lanzar actividades en este caso como parámetros el nuevo intent recibe el contexto o el origen del intent que es MainActivity.dis y como segundo parámetro recibe la clase a la que va destinada es decir segunda Activity para poder lanzar este intent se utiliza el método StartActivity el cual recibe como parámetro el intent creado previamente y por último vamos a invocar al método Finish Finish lo que hace pues es finalizar la actividad al momento de que se presiona también el botón es decir primero lanzamos la segunda actividad mediante el objeto intent y posteriormente finalizamos esta clase bien ahora al método SetOnClickListener vamos a agregarle el evento OnClick para que pueda funcionar y vamos a instalar la aplicación en el dispositivo emulado para poder ver que funcione adecuadamente bien ahora podemos observar que al presionar el botón se lanza la segunda actividad y si damos clic en Back la primera actividad desaparece gracias al método Finish vamos a seguir trabajando con los tipos de Intents los Intents implícitos y explícitos como recordamos en la teoría bueno en esta ocasión vamos a trabajar con la clase segundaactivity.java vamos a definir la interfaz de esta actividad para eso dentro de la activity segunda.xml vamos a crear un nuevo elemento LinearLayout algo importante definir aquí es que un ViewGroup puede encontrarse dentro de otro ViewGroup es completamente válido esto recordemos también que los LinearLayout llevan como propiedad o atributo obligatorio su orientación en este caso será vertical dentro del LinearLayout vamos a crear un TextView asignamos su alto y su ancho también vamos a agregar un texto ese texto será Intents Intents explícitos no olvidemos que debe de tener un atributo ID definido en este caso será TextView 1 vamos a crear un botón de igual forma con sus atributos en ancho y alto con valores WrapContent su propiedad ID botón 1 vamos a definir también el texto que contendrá este botón ir a otra actividad vamos a crear otro botón más el contenido del texto de este botón será ir a otra actividad y enviar y enviar datos su propiedad ID será botón 2 y ahora vamos a crear otro Linear Layout en la parte inferior o fuera del primer Linear Layout creado tendrá prácticamente las mismas propiedades que el primer Layout igual su propiedad de orientación en vertical y vamos a crear otro TextView el contenido del video texto de este texto será intenso e implícitos vamos a crear otro botón el texto del botón será abrir una página web es decir que haremos un intent con esta acción definimos también su id y por último otro botón cuya acción será realizar una llamada a través de un intent bien así es como queda el archivo activity-segunda.xml esta es la interfaz que vamos a tener en la aplicación o en esta segunda actividad dentro del archivo segunda activity es decir dentro de mi actividad vamos a crear todos los botones definidos en el archivo de interfaz botón 1, botón 2, botón 3 y botón 4 posteriormente vamos a eliminar los métodos que no necesitamos y vamos a instanciar cada uno de los botones y y y y y y y y y Bien, ahora vamos a definirle a cada uno su OnClickListener, vamos a dejar vacío por el momento la definición del OnClick, vamos a utilizar solamente una, pero para cada uno de los botones invocamos a su método SetOnClickListener. Por último vamos a crear el evento OnClickListener, el cual se llama OnClickListener. Se llamará EventoBotón. Y para evitar que siga marcando el error voy a asignar ya EventoBotón a cada método de los botones. Dentro del método OnClick vamos a preguntar nuevamente quién es el elemento View que está invocando a este OnClick. Si es Botón1 Si es Botón2 Si es Botón3 O si es Botón3 O si es Botón4 Ahora, si es Botón1 vamos a crear un nuevo Intent. En este caso Vamos a lanzar el MainActivity.class, es decir, de dónde venimos. Recordemos que con StartActivity se lanza una nueva actividad, se le pasa como parámetro el Intent y finalizamos este Activity. En el caso de que sea el Botón2 el que esté llamando al método OnClick. Vamos a crear un nuevo Intent, de hecho muy parecido al que acabamos de crear en la parte de arriba, será lanzado por segundaActivity.this e invocará al MainActivity.class. Solo que en esta ocasión añadiremos algunos datos extra. Mediante PutExtra podemos añadir datos en formato clave valor. Para que pueda obtenerlo el MainActivity debe de tener implementada la obtención de estos datos. Únicamente estamos viendo cómo incorporar información a un Intent. Posteriormente veremos cómo obtenerla. Vamos a agregar otro dato más, que sea un valor entero. Se llame valor2 y que tenga 1 como valor. Con StartActivity lanzamos este Intent. Bien, ahora vamos a crear un tercer Intent para el botón 3. Este Intent no será de tipo explícito, será un implícito. Por lo tanto enviaremos un ActionView y le enviaremos como dato una URI. Mediante URI.parts podemos parciar una cadena, un string. En este caso será, abriremos una página web o un navegador que muestre la página de OVNEWS. Nuevamente con StartActivity se lanza el Intent, solo que no va destinado hacia una actividad en específico o un componente en específico. Por último, para el botón 4 vamos a crear otro Intent. De igual forma, este tendrá como acción un ActionView. Y con URI.parts vamos a mostrar la actividad de la llamada telefónica para que se pueda invocar esta tarea. Con StartActivity se lanza. Es importante recalcar aquí que la palabra TEL es lo que indica que se debe de dar formato a un teléfono y HTTP permite abrir un navegador. Ambos tienen una ActionView, por lo tanto el sistema operativo define o decide que debe de ser algo que se le debe de mostrar al usuario. Vamos a instalar la aplicación. Bien, como podemos ver, esta es la primera actividad. Lanza la segunda. Eso ya lo hacía. Ahora tenemos los cuatro botones divididos. Este lanza la actividad número 1. Regresamos a la actividad número 2. Ahora vamos a lanzar nuevamente la actividad número 1 enviando datos. Como les comentaba, necesitamos obtener esa información. Ahora, para abrir una página web, ejecutamos y se lanza un navegador que trata de abrir, en este caso, la página de OVNIOS. Aquí por algún motivo no la está abriendo. Seguramente el dispositivo no está configurado adecuadamente para conectarse a internet, así que no abrirá la página, pero está mostrando el navegador con la página web a la que se va a dirigir. Bien, vamos a lanzar el cuarto intent, realizar una llamada telefónica. Aquí se muestra la actividad de teléfono. Es importante recalcar, no se hace la llamada, únicamente se envía la información para que se pueda llamar. Y bueno, presionando el botón es como se realiza la llamada. Vamos a hablar un poco sobre la seguridad y los permisos en Android. Para proteger algunos de los recursos y características especiales del dispositivo, Android define un esquema de permisos explícitos. Toda aplicación que desea acceder a un recurso crítico del sistema está obligada a definir la intención de usarla. En el caso de que una aplicación intente acceder a un recurso del que no ha solicitado permiso, se genera una excepción de permisos y la aplicación es interrumpida inmediatamente. Los permisos de una aplicación son definidos en el archivo androidmanifest.xml, como se comentó en capítulos anteriores, y autorizados por el usuario cuando se instala la aplicación. El esquema de permisos de Android impide que se utilice una concesión parcial de permisos, por lo que si un permiso no es concedido por el usuario, la aplicación definitivamente no será instalada en el dispositivo. Vamos a mencionar algunos de los permisos más importantes y el nivel de riesgo en el que se clasifica. Por ejemplo, call phone permite llamar a números telefónicos directamente sin la intervención del usuario. Implica servicios por los que se tiene que pagar. El riesgo es muy alto. El permiso de internet permite establecer conexiones a internet. Es quizá el permiso más importante y utilizado en una aplicación. Su nivel de riesgo es catalogado como muy alto. Read phone state. Este permiso permite leer el estado del dispositivo y su identificador único. Permite el acceso al número telefónico, número email, identificador SIM, número de identificación único de Google, entre otros datos. El nivel de riesgo de datos. El nivel de riesgo de este permiso también es muy alto. Send SMS. Este permiso permite enviar mensajes de texto de tipo SMS sin la intervención directa del usuario. Puede implicar servicios por los que se tiene que pagar. Puede implicar servicios por los que se tiene que pagar y su nivel de categorización es muy alto. Receive SMS. Este permiso permite identificar cuando un mensaje de texto SMS ha llegado. Así como leer su contenido, modificar o borrar el mensaje. Se categoriza como alto. Cámara. Cámara. Cámara es el permiso que permite el acceso a la o las cámaras del dispositivo y además permite el acceso a la toma y grabado de video. El usuario puede o no intervenir en la realización de estas acciones. Su nivel de riesgo es moderado. Record Audio. Permite grabar sonidos desde el dispositivo. El usuario puede o no intervenir en esta acción y su nivel de riesgo es catalogado como moderado. Read Contacts. Permite leer toda la información de los contactos almacenados en el dispositivo. De igual manera, se categoriza como moderado. White Lock. Impide que el teléfono entre en modo suspensión. Se categoriza en un nivel de riesgo bajo. Bluetooth. Permite crear conexiones de tipo Bluetooth con otros dispositivos. Se categoriza con nivel de riesgo bajo. Vibrate. Es uno de los permisos que permite activar o hacer que el dispositivo vibre. De igual manera que los otros dos, se considera con un nivel de riesgo bajo. Android proporciona una API para el envío de mensajes a la consola de depuración de Android Studio, también conocida como LotCat. Comúnmente son conocidos como mensajes logs. Generalmente se usan los métodos log.b, log.d, log.i, log.w y log.e para enviar mensajes. Las letras después de la palabra log indica el nivel de detalle que se desea. Por ejemplo, log.b hace referencia a verbose, log.e hace referencia a un log de error. Estos métodos reciben como parámetro obligatorio dos cadenas de texto. La primera permite etiquetar el mensaje y la segunda describe el contenido del mensaje. La siguiente sesión estaremos hablando sobre los diferentes objetos widget que nos proporciona el API de Android. También hablaremos sobre la creación de diferentes tipos de interfaces en XML. El uso de TabLayout y la creación y uso de listas. Como tarea se queda repasar los ejercicios vistos en la sesión de hoy. También se debe investigar más sobre los tipos de recursos que tenemos disponibles en Android. Así como los permisos que se deben definir en el archivo Android Manifest para solicitar el acceso a ciertos recursos del dispositivo.